Mujer de las Montañas Eres la mujer que todos llaman Por las noches eres guayato Por el día amachana Eres toda dualidad Eres el guardián del mar Tienes sangre guanche Eres diosa madre Eres como un ángel Para esos guanches Tu sombra es más grande Que las montañas Eres lluvia, eres lluvia calma Eres agua pura Eres lava del volcán Eres una diosa Una diosa guanche Mujer de las Montañas Mujer de las Montañas Es más grande Que las montañas Eres lluvia, eres lluvia calma Ay, tu sombra es más grande Que las montañas Eres lluvia, eres lluvia calma Mujer de las Montañas Mujer de las Montañas Mujer de las Montañas Mujer de las Rinpoche Mujer de las Montañas